Música Que lo que peñita, bienvenidos a un vídeo más De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y bueno, es que no sé Ni cómo empezar esto Después del hype Intenso de ayer, después del capitulazo Ayer, como capitulazo Depende, ¿no? Yo esperaba que al menos Bueno, no, no, nada, nada Por si no lo habéis visto, nada Paso, paso de tirar spoilers Eh... En notición fue, estaba viendo Dragon Ball Super, ¿vale? Estaba viendo Dragon Ball Super Con Juan de Vez, estábamos haciendo una llamada Para comentarlo, porque lo estábamos viendo en japonés Sin entender nada, así que había que Más o menos Adivinar qué decían y tal Y nada, eso que Acaba el capítulo, plan acabar, acabar Acabar Y nos metemos en Twitter Y pam, lo que tenéis en pantalla O sea Nada, o sea, se acabó el capítulo Al segundo siguiente, pum Carta de Dokkan Increíble, o sea Nos quedamos to' locos Jugada maestra de Bandai Para que se gasten Los dineros los que jueguen la japonesa Y como veis Hoy tenemos el banner O sea, se les ha ido la olla Y... brutal Y nada, mientras Mientras veis y adoráis la carta Os la voy a traducir, ¿vale? No es que sepa japonés Sino es que se lee Reddit Y nada La carta es Tiene el líder skill Que la categoría God La categoría Dios Eh... Ki más 2 120% de ataque Defensa y vida La categoría God Creo que entran los Tamasus Black Rosé Todos los Bellitos Blues O sea, todos los Blues Luego supongo que todos los Dioses Bills Y... 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 Y Wish Y Champa Y todos esos que vayan metiendo Y luego tiene otra habilidad de líder Que es A los tipo Int 2 de Ki Y 40% de vida Defensa y ataque Luego el super ataque ¿Vale? Os dejo aquí el vídeo otra vez Hace daño inmenso ¿Vale? Y... Y aumenta su ataque No... No pone los turnos Pero yo creo que es Aumenta su ataque durante un turno O 3, ¿no? Rollo Goku Un... Rollo un montón de Goku Que hacen eso Luego la pasiva Que aquí está lo interesante La pasiva Siempre Va a tener 3 de Ki Y un buffo De 70% de ataque Y defensa ¿Vale? Eso siempre Y luego cuando tienes El 50% de vida O menos Te da un buffo De 70% más De ataque O sea que... Brutal Brutal Las hostias Que va a pegar Y... Nada Luego de Links Tienen Kamehá Prepare for Battle Godly Power Que por fin va a tener uso Eh... Oberina Flash Eh... Tournament of Power In... The First Awakened Luego las categorías Nada, pues la del torneo ¿No? Universe... Universe Survival Arc Y... Godly Dimension Que... Ojo Ojo con eso En el vídeo del superataque Veréis que hay un bardo Que hay ahí metido Pero yo creo que es más que nada Por el... Por el link de... De First Awakened No lo sé Igualmente ya sabéis que los... Los... Eh... No me va a salir Los vídeos estos de superataque Los... Hacen bastante... Equipos Random ¿Sabes? Han metido ahí un Goku... Un Goku God Que también entrará Por supuesto en la categoría God Porque ya... Ya lo dice hasta su nombre Y... Y poco más Luego, eh... El nombre... Oficial Oficial del Dokkan ¿Vale? El nombre de ese Goku Traducido es Mastery of Self Movement Goku O sea que es... Traducido es como... Dominio... De... O sea, no... El... Como que se conoce al mismo, ¿no? Es un dominio del movimiento Eso dice Google Translate Porque es que realmente... Pero del... De su propio movimiento ¿Sabes? Como que se mueve solo y tal Y para... Más que nada para atacar Y todo el rollo O sea que tiene como un instinto ¿No? Es como muy instintivo Este Goku A la hora de pelear Y... Nada Pues... Vamos... Vamos al lío con... Con las Summons Jeje Eh... Antes de nada Decir que yo no soy jugador de... De... JP No soy jugador de la japonesa Simplemente la tengo Pues para estos casos Voy... De vez en cuando cuando me acuerdo Logueo Me llevo unas piedras Y las guardo Y... Pues... Hoy he probado de meterme otra vez Me han dado un montón de piedras Y... Tengo para una multi El banner El banner de... Este banner Vamos a ver quién tiene Porque... Creo que tiene el equipo O sea... Tiene este Goku Tiene... Blue Kaioken Este Vegetta Que será clave Bellito Blue Rosé Zamasu Bills Y luego ya los SRs estos La movida de este equipo ¿No? El meter a Zamasu Zamasu Sabéis que tiene una pasiva Que quita un 10% A los Super de ataque Da igual si son aliados O enemigos Así que quizás no renta tanto Eh... Y nada Tengo 56 piedras Que van a ser una multi Y una single Así que nada Gente Al lío Si sale y no me emociono Pues... Podéis suponer Que es porque no juego A esta versión Yo soy 100% global A ver Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 A ver qué sale Torangsu Cooler Geese Gohan Wish este Wish troll Nail Belleta Baby 2 O Baby 2 Y nada Creo que se va a quedar aquí La multi Otro Nail Bueno Android de 16 Y Goten Pues mira Eh... No he esperado otra cosa La verdad Pero bueno No está mal Ah vale Cinco piedras No está mal A ver Pues mira Un SSR Que me llevo Para esta cuenta Que no voy a usar Esto es Jugadón Maestra de De Bandai O sea Vieron Vieron ayer Cuanta gente Vio el capítulo Y han dicho Va lo metemos ya Y pasta Y pasta Esto en la global No lo meten Porque como ellos No pueden ver Cuanta gente Lo ve aquí Porque no se retransmite Pues es lo que hay A ver si Con el YOLO Single este Tenemos suerte R El Krilin El Krilin Que peta Pues Pues nada gente Eh... Os voy a dejar Por ahí otra vez El superataque Que si en el juego No está tan pepino En... En la serie En lo esta Que lo sepáis En la serie En lo esta Si no habéis visto El capítulo Todavía Eh... Ir ya Ir ya Yo que se Preguntarme por Twitter Os paso enlaces Para verlo Que supongo Que ya estará En todos los lados Porque lo he visto Por Facebook También Así que nada gente Eh... Un abrazo Si os ha gustado el vídeo Un like Bueno Si no estáis suscritos Si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Intento subir Contenido a diario Intento Si el ordenador No me la juega Y poco más gente Un abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye